Este 4 de mayo comienzan los festejos patronales en honor a San Siro Labrador y habrá una serie de actividades, entre ellas varios desfiles. Comenzarán este sábado a partir de las 10 y media de la mañana. Será el desfile Los Santos y Candidatas al Reinado. Desfiles tenemos diferentes, ¿verdad? Tenemos por ejemplo el desfile del día sábado 5, el desfile es un desfile muy gustoso, ya llevamos con este segundo año, el desfile de nuestras carrozas, iniciamos allá en el polideportivo, estamos haciendo la invitación a este desfile, participan todas nuestras filiales, las 46 filiales, participan una gran cantidad de grupos apostólicos, ¿verdad? Donde cada filial trae su carroza, sencillita, humilde, al estilo San Siro Labrador, ¿verdad? Ahí nos van a traer vibres, nos van a traer frutas, verduras, productos para la fiesta, ¿verdad? Y en esa carroza vendrá la candidata, vendrá también el patrón o la patrona desfilando y sería el sábado 5, desfile maravilloso, lindísimo que vamos a tener. Para el domingo 13 de mayo será el desfile de caballistas saliendo a las 11 de la mañana. Tendremos el desfile de caballistas, iniciamos esta vez un poquito más temprano por aquello que nos llueva, siempre sabemos los caballistas que no nos llueve, ¿verdad? Pero estaríamos saliendo a las 12 de la Feria del Agricultor y desfilando, gustando, luciendo nuestros caballistas, nuestros caballos, disfrutando del evento y concluyendo más o menos 2 de la tarde, 3 de la tarde. Mientras que el 15 de mayo será el desfile de bolleros, se esperaría una participación de unas 70 personas en esta actividad. En este también se suma la maquinaria agrícola y vehículos antiguos. Yo creo que es el día más importante, ¿verdad? El propio día de nuestro patrón, San Isidro Labrador, tendremos una gran cantidad de yuntas de bueyes para arriba de 75, yuntas de bueyes vamos a tener. Y también este día se nos van a unir lo que es la maquinaria pesada, en ese campesino que labra, que trabaja, que le pone empeño a la labor, ¿verdad? Entonces, estamos también, vamos a bendecir los vehículos, tendremos también desfiles de vehículos antiguos. Entonces, esa fiesta linda para ese día, martes 15, les estamos invitando, el desfile estará iniciando 10 de la mañana, también allá por el Polideportivo. Muchas personas se unieron a colaborar con la organización. La gente nos está colaborando, yo quiero aprovechar para agradecer al comercio, a las empresas, a las personas que nos han dado su donación, que nos han colaborado, personas, familias que nos han llamado, además de lo efectivo, queremos hacer presencia, prestar mano de obra, gracias a los grupos apostólicos que vienen a servir, a ayudarnos en la cocina, a trabajar en la organización, de verdad que nos colaboran muchísimo, y a los que no, pues que vengan a participar y a disfrutar de estas fiestas en honor a nuestro patrón. Los festejos patronales se llevarán a cabo del 4 al 15 de mayo.